Me hace mucha ilusión porque conozco a Salvador Molina desde hace mucho tiempo, he participado con ECOFIN en varias de estas sesiones de conferencias, la verdad es que es un honor para mí que me lo den, la conferencia que di era jurídica, el foro además es un foro muy bonito porque hay gente de todos los sectores implicados en la empresa y es muy bonito poder contar el derecho de una forma en donde este tipo de personas, emprendedoras, empresarios, etcétera, lo entiendan, si además me dan el premio pues ya, magnífico. Ha cambiado todo mi vida desde entonces, sí, parece mentira, ha pasado ya más de un año pero a mí en unos pocos meses pues me ha cambiado totalmente la vida, ¿no? Desde aquel momento en el que estaba dando una conferencia que iba dirigida hacia los empresarios hasta ahora, que estoy sentado en un escaño en el Congreso de los Diputados y soy portavoz de Ciudadanos y bueno pues ha cambiado mi forma de un poco de ver la vida, mi trabajo, incluso mi manera de hablar, mis mensajes, etcétera, pues ha cambiado mucho pero ha cambiado para bien. La política es la continuación de una vida dedicada al servicio público, soy funcionario, soy funcionario también por herencia, soy hijo de funcionario, soy nieto de funcionario, en mi familia siempre lo fundamental ha sido la función pública y el concepto de servicio público que he aprendido desde pequeño en mi casa. Entonces ahora pues das un salto en donde de repente te encuentras con que no solamente ejecutas las normas jurídicas sino que eres capaz de hacerlas, ¿no? De negociarlas con otros grupos, de pensar en el interés general de España, no desde la perspectiva de ejecutar las leyes sino de hacer las leyes. Esto es un podio, es un ascenso en definitiva con respecto a mi condición de funcionario que te permite estar en otro nivel y que te permite pensar en los intereses generales de España, en el bienestar de tu país, en la prosperidad, en que los ciudadanos, vivan mejor teniendo mucho más poder, teniendo mucha más capacidad de influencia, pudiendo hacer las cosas muy bien. Es un honor ser diputado y poder representar a la soberanía nacional. El escenario político actual para nosotros es un escenario ya previsto en campaña electoral, es un escenario ya diseñado en campaña electoral y yo a esta pregunta siempre respondo lo mismo, no he encontrado mayor coherencia en este partido que en ninguno otro. Ya en campaña electoral se puso de manifiesto que nosotros no íbamos a nunca posibilitar una investidura de Pedro Sánchez. Nosotros en un momento determinado, porque lo vamos a ocultar, establecimos un pacto de gobierno hace años con Pedro Sánchez pero las circunstancias han cambiado mucho. Hemos llegado a un momento histórico en el que uno de los partidos que ha vertebrado la transición española, que ha creado opinión, que ha sido un eje vertebral de España, de la construcción de España, sin embargo ahora quiere liquidar España. Sin embargo ahora pacta con nacionalistas, pacta con populistas, pacta con separatistas y pacta con proetarras. Entonces es imposible votar a la investidura de Pedro Sánchez, ni sí ni abstención. Pedro Sánchez es un mal para España. Tenemos una legislatura por delante dura, tenemos una legislatura por delante en donde además nos encontramos con que incluso en la propia sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, la presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad de la nación, permitió que se jurara o se prometiera no la Constitución sino la República de Cataluña y en contra de los presos políticos como si en España hubiera presos políticos. Por lo tanto eso me hace pensar que el gobierno de la Cámara va a ser un gobierno débil, se va a poder decir cualquier cosa, no se va a establecer correcciones en función de cuáles son los intereses políticos del partido que se supone que va a gobernar, del Partido Socialista Obrero Español, y por lo tanto va a ser una legislatura dura. Yo voy a estar ahí, mi partido va a estar ahí. Nosotros no vamos a controlar el gobierno, vamos a liderar la oposición, vamos a tratar por todos los medios que efectivamente el Partido Socialista recapitule y tenga claro que no puede traicionar este país, que no puede romper este país, que no puede ir de la mano de los separatistas, de los nacionalistas, de los bilduitarras. ¿Qué va a pasar cuando se tenga que negociar la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado? Bueno, pues ahí está la pregunta. La legislatura va a ser dura y sobre todo me importa mucho también poner de manifiesto cómo con generosidad, con sentido de Estado, con sentido de España, Ciudadanos lo que ha hecho ha sido ofrecer al final al Partido Socialista, al partido que gobierne en su caso, en coalición, en cooperación, como dicen ahora ellos, con Podemos, pactos de Estado fundamentales en las materias que interesan a todos los ciudadanos sin pensar en el interés del partido, sino pensando en el interés de España. A ver si el Partido Socialista o el español, a ver si Podemos, anteponen ese interés general de España, en definitiva, al de sus propios partidos o al de incluso sus propios líderes, que parece que les interesan más los cargos que los proyectos. Gracias. 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 Gracias.